Bueno, otra vez con ustedes, el Rey Marbella Cosita más linda, la que he conocido, cosita más linda, la que he conocido Esa linda criatura se enamoró de mí, esa linda criatura se enamoró de mí Te amo y te quiero y también te deseo, que lindo se menea esa criatura como toda una mujer Te amo, tú me amas y contigo yo me voy al infinito para hacerte mi mujer Yo soy el Rey Marbella y que usted sabe querer, el Rey de la cumbia y tú lo vas a entender Que rico se menea, tembladito se lo lleva esa linda criatura como toda una mujer Que suenan los timbales, venga Cosita más linda, la que he conocido, cosita más linda, la que he conocido, esa linda criatura se enamoró de mí Esa linda criatura se enamoró de mí, te amo y te quiero y también te deseo, que lindo se menea esa criatura como toda una mujer Te amo, tú me amas y contigo yo me voy al infinito para hacerte mi mujer Yo soy el Rey Marbella y que usted sabe querer, el Rey de la cumbia y tú lo vas a entender Que rico se menea, tembladito se lo lleva esa linda criatura como toda una mujer Que rico se menea, tembladito se lo lleva esa linda criatura como toda una mujer Marbella y 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 Mar